De 63, Madrid no se esconde, 2011, hemos vuelto Vivo exilio, cerrado en el exilio, el sonido de un suspiro termina con el silencio No hay muertes en vano hermanos y seguimos juntos De 64, Madrid no se esconde Adentro chico, tan a la vez fuera, donde paran las tonteras, donde paras, cuando fumas, donde esperas No te enteras la llamada dura, que aclara las dunas que perdiste con la cara sincera Si fuera por mí estaría más atento, no es demasiado pronto y no estoy contento Un sueño no aclara la realidad sin afecto, un sueño destapado solamente te joderá el impacto Y muy dentro, quizás demasiado dentro, el filtro de la contentia que apagará todos los llantos Los buenos momentos que añorabas tanto Allá por el centro, cuatro corros, billetes de 500 Pensamientos rotos donde los guardachicos Versos que sin mover los labios se vuelven mágicos Modelos de persona como los modesta archivo Pillazo te pilla y esto sí que es algo simbólico Me retritico, es el hábito, mi camino no termino de gustarle a tu sequito Me permito, no limito tu salivo, sigo intentándolo pero no conmigo Soy aquel destripador, jugamos a médicos Como el ruido me médico, quizás estoy loco No es un vayamos poco a poco, coca para tu coco La fe no es mala si no crees en ti mismo La droga no es mala si la fe te cree cuando dices el último El último mínimo te lleva hacia el máximo El libido se pierde como nazis con su racismo Razio y cifra valorado por quererte a ti mismo Es palmos hip hop, ahora es narcisismo Si calenta condones de fresa, ¿qué te pasa? No, mojes la compresa, estructuro con la mirada Y tú con esas pintas muerdes como una vampireza Me quedo con mi facap, fuck that, no me interesas Las ganas de luchar por el mundo ya quedaron atrás Mi guerra interior se perdió por Bagdad Más recordar lo que impregna el alma Eres de los que piden calmo, de los que gritan la paz No hay lugar, lápida tira tú la primera piedra Señálala a ella para provocar tu malestar Llegarás a casa y te colgarás Las llamadas no se cogen en un teléfono que cuelga sin avisar Revisión en las palabras como malgómez Esto es real hip hop, como das effects Y tú que vienes de marqués, ¿qué te crees? Las los madrinos es con el límite, con el 63 Ya no lo más lejos desde el estudio del Vincenzo Tú solo no estás casco, ¿qué te diferencia de esto? Tú eres pasto, en la calle piden cogollos Se compro a escenar, corre tanto en la iglesia, siga aquí lejos Grabamos porque somos música Esta música no es ni para ti ni para tu novia Esto es solo dolor 100% El 63, el cuantavoz hermano Amor a mi gente Y la vida sin frenos ¿Tú quién coño eres? Tú eres un chichi Dentro piroxilio, encerrado en el exilio El sonido de un suspiro termina con el silencio El sentido de la vida termina como el verano No hay muertes en vano hermano, solo pasa el tiempo Dentro piroxilio, encerrado en el exilio El sonido de un suspiro termina con el silencio No hay muertes en vano hermano si seguimos juntos Márez nos esconde Como vidas que provocan pánico Lombienos, miedo esténico Mostrando el rap del noventa y pico Paco de Marruecos, récordes de canillas Hack, por Madrid nos esconde droga Que robo, que infarto Otro niño muerto, tus chicos perderán el cardio Eres Ana Frank, morirás al escribir el diario Te arreglo las generias como Mario Bros Cáncer, quino y tu cáncer Si yo no hay quimio en extra radio Las palabras se recogen en libros Libros que enseñan mal, ensuciaran la mente a tus hijos Niños viejos, niños ciegos, adultos De prostra, si oues, puta Si oues, a mis fajos Una cerveza curarías que nadie para La mecera y conocerás hasta en mi hora Nada dura, tanto nadie lo aclara Sin peros, pinta como oteros Ducha como la mara chica Obro tu figura Solo sin ver, con el papel o cebel A ti nos dicen que no, que amigos van para no volver Puedo decir que la vida es como el ajedrez Blancas y negras bailan en mi cuadrado Tiroteo ciudad juárez Vivimos como clérigos, enemigos de lo anónimo Estamos todos perdidos con el ritmo Dejo a tonitos, patribuyo el mérito Evito puños sin donición Llámalo don, como a marlombrando en el padrino Pues amor, con control, con condón Sin cordón, yo y yo al peregón Evo, cambiaste son frisas, puños sin perdón Hijos de puta, como el diablo viven Como Dios, mi pecado será perdición Aventura, fuma quien que tú que miras La vida se ve mejor Tras unas gafas caras De Madrid a Jamaica La fama de Marilyn Cuando ellos esperan La humanidad blanca Dentro, pido auxilio Encerrado en el exilio El sonido de un suspiro Termina con el silencio El sentido de la vida Termina como el verano No hay muertes en vano, hermano Solo pasa el tiempo Pido auxilio Encerrado en el exilio El sonido de un suspiro Termina con el silencio No hay muertes en vano, hermano Si seguimos juntos Vale, no se esconde